Uno de los grandes jugadores franceses de este momento, en el mundo también, ¡Hola! Y este joven campeón sub-22, tan solo el año pasado, a nivel mundial, que es todo seguridad más, ¡Portex! Les recordamos al público que acaba de llegar, y a los que están desde el principio, que este es un partido a treinta, tantos, y a sacarle el diez y medio, formato clásico, tradicional de Bayern. ¡La máxima emoción que acaba de llegar a la área, treinta, tantos! Estimado público, gran gracia, un productor México, los invito a disfrutar de todas sus instalaciones. Les recordamos que presentando su boleto de mercado en el área de cajas, y la mitad de los cien pesos, gran casinos, doctor México, les otorgará cien pesos más en crédito, para que puedan disfrutar de nuestras nuevas herramientas, terminales y electrónicas. Gran casinos, doctor México, un estilo único que en el que tiene. Gran casinos, doctor México, un estilo único que en el que tiene. Gracias. 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 Los esperan. Muchas emociones. Cinco, dos, azules. Ahí está la derecha del río, pero protecto, seguridad atrás. Y se van arriba los azules, seis, dos, azules. ¡Vamos! 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 ¡Y ahora se va a ganar la pistola! ¡Con qué elegancia juega este delantero francés! ¡Perfecto! Siete, dos, azules. ¡Vamos! 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 ¡Y por qué vuelve a quematar con lo nuevo maestro! ¡Un aplauso a los que vuelve a quematar y sacar a los quemantes de costadillo que tiene este gran pelotari! 8-2 azules 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 Les queremos invitar a vivir esta semana. Un aplauso para estos pelotares. Qué forma de jugar. Qué tanto nos dieron. Y si quieren vivir esta semana, los invitamos por diarmente. Jueves, viernes, sábado y domingo. El Palacio de la Pelota ha devuelto el Fallen High aquí en México. Un aplauso también para ustedes. Su presencia, su apoyo, está aquí con nosotros y hace historia. Gracias. 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 Gracias.